Para hacer la portada de una revista donde sin duda lucieron sus mejores poses dejando ver que entre ellas existe una excelente relación Pues no ha sido la primera vez que trabajan juntas, ellas ya habían hecho un video Que hicieron resaltar su simpatía y originalidad ¿Saben qué? Me quedo con Belinda, aunque las dos están muy guapas, me quedo todavía De bonita a bonita creo que Belinda es más bonita Y de cuerpazo también Pero yo bueno, ajá, son diferentes Porque a Jimena Navarrete es como más mujer, como más personalidad, más presencia Más latina la veo, más latino, en morenito, en ojos oscuritos Y a Belinda la veo también hermosísima, pero pues si te podría decir es una mexicana y una gringa, ¿no? O sea, más o menos Yo también me quedo con la güera, me quedo con la güera A ver, Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo dándole click a estos videos